En el siguiente video vamos a ver esta ecuación logarítmica Dice que es logaritmo en base 5 Con argumento de x al lado 2 más 2x menos 3 menos Logaritmo en base 5 de argumento de x menos 1 Igual a 2 La idea es usar este recordatorio en su debido momento Pero para ello debo procurar tener un solo logaritmo Por ejemplo vamos a usar la propiedad que está ahí en color verde Que dice que si yo tengo una resta de logaritmos Que sean de la misma base, eso sí Vamos a escribir un solo logaritmo En este caso nuestro logaritmo en base 5 Ambos logaritmos tienen base 5 Se va a crear una fracción o un cociente como quieran llamarle Donde el argumento se crea en el numerador El logaritmo que esté de primero El argumento que esté de primero Que sería x a la 2 más 2x menos 3 Y en el denominador como parte del argumento El x menos 1 Que es el segundo argumento Y todo igual a 2 Vea que ahora sí ya podemos tener este Usar esta propiedad De aquí podemos desprender algunas cosas La base de nuestro logaritmo Es base 5 que sería este de aquí Nuestro x por decirle de alguna manera Es toda esta expresión Y este sería nuestro y para seguir la estructura de acá Entonces dice la propiedad El recordatorio ahí Que se conserva la base Se eleva a la y Que nuestro y vendría siendo el 2 Y se iguala a lo que estaba dentro del argumento del logaritmo Que sería toda esta fracción Entonces Aquí estamos haciendo esto Resolvemos varias cosas 5 a la 2 es 25 Y ahora este término x menos 1 Lo vamos a considerar como un solo término Y está dividiendo Pasa a multiplicar Al contener una resta Pues Queda entre paréntesis Igual a esto Aplicando la propiedad distributiva Para el 25 Por el paréntesis x menos 1 Queda 25x menos 25 25 por x 25x Y 25 por menos 1 Menos 25 x al cuadrado Más 2x Menos 3 De aquí Estamos dándole vida A una ecuación Cuadrática Las ecuaciones cuadráticas Recuerden que se igualan a 0 Entonces Vamos a igualar a 0 Que dejamos lo que está del lado izquierdo Que edito Y más bien Vamos a traernos lo que está Del lado derecho Lo vamos a marcar con rojo Menos 25x Porque estaba 25x positivo Más 25 positivo Porque estaba menos 25 De ahí Vamos a hacer Resta y suma De términos semejantes Como por ejemplo Estos dos Y estos De por acá Entonces vean Lo que vamos trabajando Entonces sería Esos son los términos semejantes Que tenemos por ahí Sería Entonces 0 igual A x al cuadrado 2x Menos 25 Eso nos daría Menos 23x Entonces Para trabajar por ahí Vamos a ver Menos 23x Después Menos 3 Más 25 Eso sería Más 22 Entonces ya tendríamos ahí Esto es una expresión Cuadrática Se puede hacer a mano Se puede hacer con inspección Con un apoyo de calculadora Tomando O con fórmula general Esto es a igual a 1 Que es el número Que multiplica x al cuadrado Menos 23 Es el número Que multiplica Al x Y c 22 Que es la constante Sea como sea Se puede obtener Los siguientes resultados x igual A 22 Y x igual a 1 Pero todavía No podemos determinar De que esa sea La solución Sean las soluciones De nuestra ecuación Entonces nos vamos A la expresión original La traemos aquí Y Recordamos que Toda ecuación Logarítmica Requiere de prueba La prueba consiste En sustituir La x Por cada una De las opciones Claramente por separado Entonces aquí Logaritmo en base 5 22 al cuadrado Más 22 Más 2 Perdón Por 22 Menos 3 Menos logaritmo En base 5 22 Menos 1 Igual a 2 En el lado derecho No hay nada que hacer Porque ya sabemos Que es igual a 2 En el lado izquierdo Donde vamos a Trabajar Entonces 22 al cuadrado Más 2 Por 22 Menos 3 Como parte Del primer logaritmo Menos Otro logaritmo En base 5 32 menos 1 Y llegamos a que 2 es igual a 2 Entonces por ende Esto si es solución Porque claramente Eso es verdadero Ahora hacemos lo mismo Pero con X igual a 1 Entonces logaritmo En base 5 1 a la 2 Más 2 Por 1 Menos 3 Menos logaritmo En base 5 De 1 Menos 1 Aquí Me voy a tomar El atrevimiento Y hacer esto Y hacer esto A mano Adentro 1 menos 1 Es 0 Aquí adentro Logaritmo en base 5 1 al cuadrado Es 1 Más 2 por 1 Que siguen siendo 2 Menos 3 Y vuelve a quedar 0 Esto No existe No existe Logaritmo O no está definido El logaritmo De cualquier base De cualquier base Y argumento 0 Se sabe que el argumento El argumento es lo de adentro El argumento tiene que ser Mayor que 0 Entonces Esta X igual a 1 No es solución Entonces Nuestro conjunto Solución Está formado Por la única solución Que funcionó Que fue la del 22 Y con eso Concluimos nuestro ejercicio Insisto Con la parte anterior Del X igual a 1 No existe Logaritmo De argumento 0 Para cualquier base No existe